Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Byhantex y hoy estamos en un nuevo capítulo de Byhantex News donde vamos a hablar de algo nuevo que subieron en las redes sociales los de Creative que es un nuevo trailer como sabemos los trailers de este juego están buenísimos una nueva animación podríamos decir, más que un trailer sacaron una animación, va, publicaron una animación de un arma que ya está hace tiempo en el juego y bueno, nada, no voy a hacer spoiler, vamos a verla otra vez, lo digo o no lo digo podrían dedicarse a hacer full animaciones y nada de gameplay, ni de juegos, nada hagan una película no, en serio, está muy buena la animación como siempre pero la pregunta es, que quiere decir este trailer, por decirlo de alguna manera que nos quiere contar en el Instagram de ellos bueno, en la publicación de todas sus redes sociales pusieron que a DJ Hammer le gustaba el arma y al mismo tiempo la odiaba porque cuando la usaban contra él, ¿no? esto es simplemente un trailer, una, no sé, una animación que hicieron y listo o tiene algún otro sentido, ustedes como lo ven creen que va a recibir un cambio próximamente la minigun o que la van a sacar o que van a meter una variación del arma o algo de eso, o simplemente es un trailer porque recordemos que ya lo hicieron con el subfusil de plasma hace un tiempo que después de haber sacado el arma después de un rato sacaron un trailer y después de ese trailer salió el nuevo fusil potente así que no sé qué opinan ustedes creen que van a meter algo nuevo a la minigun o algo así la van a subir, la van a bajar no sé, díganme ustedes qué opinan en los comentarios esto fue ByHantexNews, cortito como siempre y listo, nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós ¡Gracias!